Bueno, no puedo dejar de señalar que pasó Javier Milay por Mar del Plata con otra carnestolenda, mentirosa, armada por uno de sus publicistas, Santiago Oria. Hay un video que está circulando que muestra cómo lo armaban, el candidato local va corriendo y dice, bueno muchachos, a ver, la consigna es Milay presidente. No tengo gran 20, pero bueno, nada. El concurso del ahora amanuense formalista Corre Beidile del secretario general de la UGRA Mar del Plata, el íntimo amigo del hijo del camionero, también poniendo su gente, es decir, viste cómo es. Son todos graucho-marxistas, ¿no? Bueno, su líder en Barrio Nuevo es el más graucho-marxista de todos. Estaban con Roberta, ahora están con Milay, digamos. Es lo mismo, es igual, todos igual. Veamos dónde está la mordida. María dice, si no vamos a hablar del genocidio que se está cometiendo contra la población palestina. Me parece que deberíamos repasar la definición de genocidio, María. Yo creo que es una palabra que se usa con una facilidad sorprendente para algo tan grave. En principio lo que hay es una guerra que se ha desatado. Esa guerra tiene raíces históricas. Comienza en 1948 con la determinación de las Naciones Unidas, que establece una partición del mandato británico en Palestina. Esa partición del mandato británico en Palestina establecía un área de carácter concreto en donde iba a estar el Estado de Israel y el área de carácter concreto donde se iba a desarrollar lo que sería, digamos, Palestina. Esto provoca lo que fue la primera guerra, la primera guerra árabe judía, que desde el inicio, impulsada por el Mufti de Jerusalén, un caballero que era admirador de Adolf Hitler y que había ofrecido, digamos, construir estructuras especiales dentro de Palestina para el exterminio de los judíos, lanzan una guerra de exterminio. Desde el origen de los tiempos, esto estuvo concebido en un discurso de odio que plantea el exterminio. Lo que ocurre en una guerra es que muere gente. Las bombas no distinguen. Cuando te dicen bomba inteligente es porque la bomba puede ser dirigida a un punto específico o a un objetivo específico. Por eso vemos esos videos donde las bombas penetran un edificio y lo demuelen desde los cimientos. Esa es una bomba inteligente, está dirigida. Lo que no significa que la bomba determine. Dice, a este lo mato, a este no lo mato. La bomba mata, la guerra mata, la guerra es un horror que el ser humano se ha propinado desde el origen de los tiempos. Esto no tiene solución. Israel no puede permitirse, después de tremenda bauta de inteligencia, después del horror de lo que ha pasado con su propio pueblo, ahora detenerse. Eso sí que podría casi significar la desaparición del Estado de Israel tal como lo conocemos y no va a ocurrir. Pero hay gente que habla de todo esto. Hay gente que usa los términos que hacen que, por ejemplo, María crea que usar la palabra genocidio tiene sentido. Genocidio es otra cosa. Está perfectamente claro y establecido que es genocidio. Genocidio. Es decir, evidentemente, el Estado de Israel no tiene la intención de hacer desaparecer al pueblo árabe o al pueblo palestino. Porque árabe es una expresión que involucra muchas cosas y en realidad hay que hablar de pueblos arabizados. Allí en esa región no hay pueblos árabes, hay pueblos arabizados. Que comparten, digamos, formas del lenguaje árabe a través del aprendizaje de la lectura del Corán desde niños. Es una cuestión muy larga de citar y explicar. Yone Berarra, dirigente de Podemos, organización política financiada por Chávez, por Maduro, financiada por Correa, financiada por Putin, que forma parte del gobierno del actual premier Pedro Sánchez, que está buscando tener los votos necesarios en un pacto con la organización terrorista H. Bildu, organización de superficie de la ETA, y con los separatistas catalanes. Es decir, está buscando la partición del reino de España o la transformación del reino de España en una república de identidades asociadas. Dice al respecto de esto, después de haber marchado ayer con grupos pro palestinos, reivindicando la violencia, reivindicando la masacre, el asesinato de niños, el secuestro de personas, la destrucción de civiles indefensos, las autopsias están siendo puestas a consideración de los periodistas que están en el lugar de distintas partes del mundo. Dicen que en su mayoría, en su mayoría, los rehenes fueron mutilados, inclusive los niños, antes de ser asesinados. Y que a muchos, después de mutilarlos y torturarlos, les ataron las manos, los rociaron con combustible y los quemaron vivos. Pregunto, ¿qué lugar de los derechos humanos ocupa todo esto? En defensa de estas monstruosidades, la dirigente hoy de Sumar e integrante del gobierno socialista español dice esto. Hoy, queremos alzar nuestra voz para denunciar que el Estado de Israel está llevando a cabo un genocidio planificado en la Franja de Gaza, dejando sin luz, sin comida y sin agua a cientos de miles de personas y llevando a cabo bombardeos sobre población civil que son un castigo colectivo, incumplen gravemente el derecho internacional y pueden considerarse crímenes de guerra. Bueno, para que entendamos, genocidio, genocidio, es aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos. Lo que está ocurriendo allí no tiene nada que ver con eso. La utilización del término, groseramente, es una falta de respeto a las víctimas, que por supuesto las hay. Miren, para que tengan un ejemplo de lo que significa la guerra, que es un horror, por supuesto, y que estamos frente a un escenario de guerra provocado por una acción determinada en donde hay un sector que se ha preparado y que tiene, sí claramente, el objetivo del exterminio, porque además lo dicen, no me necesitan a mí, busquen los videos, están subtitulados, cómo son las alocuciones de los líderes de jamás. Los líderes siempre están hablando del asesinato de todos y cada uno, están todo el tiempo pidiendo una acción a de huello y señalando que la resolución de los problemas del mundo, como creía Hitler, era el asesinato de la población judía. En este sentido, no solo la definición de genocidio es usada impúdicamente, de manera mendaz y entiendo que muchos los lleve a confusión. En la Segunda Guerra Mundial, luego de producirse un bombardeo sobre la ciudad de Berlín sin mayores consecuencias, bombardeo que se produce, la historia así lo indica y hubo profundas revisiones por parte de esto, por un error cometido por un grupo de ataque alemán sobre Londres. Es decir, los tipos van, atacan de noche, tienen un problema, erran en el lugar y terminan bombardeando un blanco civil cuando hasta ese momento la Luftwaffe venía bombardeando objetivos militares. Esto provoca una decisión de Winston Churchill que dice bueno, les vamos a pagar con la misma moneda y la RAF bombardea Berlín. La respuesta fue que la Luftwaffe se sintió liberada o por lo menos sus principales cabezas y se lanzan a lo que se llamó la Blitz sobre Londres que tuvo o fue parte de la llamada Batalla de Londres que ameritó por parte de Churchill aquella famosa frase nunca tantos le debieron tanto a tan pocos en homenaje a los pilotos de la RAF que no solo eran británicos sino de muchísimas nacionalidades incluido muchos argentinos que combatieron en la RAF con mucho valor y con un alto porcentaje de éxitos en el derribo de aviones alemanes. Pero tan profundamente quedó marcada en el ánimo de los británicos lo que ocurrió que el brigadier Harris, conocido como el Bomber Harris que era el jefe de la división bombardeo de Gran Bretaña decide en un momento determinado bombardear la ciudad de Dresden Dresden no era un objetivo militar no había fábricas en Dresden no había lugares de procesamiento de armas una ciudad que en realidad destacaba mucho por el tema de la cerámica de cuestiones que tenían que ver con otras cosas con el mundo civil nunca quedó claro por más que se hicieron investigaciones al respecto investigaciones periodísticas, históricas por qué Harris se empeña en bombardear la ciudad de Dresden en donde se bombardeó la ciudad de Dresden durante 12 días consecutivos hasta dejarla reducida a escombros la cantidad de muertos que se provocó en Dresden de la población civil supera los muertos de Hirojima y Nagasaki y las columnas de viento caliente producto de los incendios porque parte de los ataques se hacían con bombas de fósforo llegaron hasta la tropósfera y alteraron el clima de la región durante meses la guerra es una monstruosidad quien se prepara la guerra para la guerra se prepara para lo peor y quien se prepara para lo peor busca que lo peor le pase al otro lo que está ocurriendo con la población civil de la franja de Gaza está pagando un precio enorme absolutamente enorme también con muchos interrogantes hay unas imágenes que se han viste que hoy con la cuestión digital y todo lo demás y vos ves que corren en brazos llevando niños y resulta que los niños son muñecos son peligrosos estos muchachos son muy difíciles son muy difíciles viniendo a nuestras cosas nos vamos a ir para este corte compartiendo un video donde un grupo de vecinos sacó a pasear el yate trucho en Saurralde por las calles de del Gran Buenos Aires y terminaron en un incidente con la policía bonaerense que parece ser que no tiene como destino combatir el crimen sino perseguir a los opositores políticos muy curioso yo no era el desate yo no era el desate no me llegué a mi vida yo no era tomada no diga nada no me llegué a mi vida no me llegué a mi vida no me llegué a mi vida mucha conducción no me llegué a mi vida 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 Gracias por ver el video.